15 kilos más Es que no la he descargado No he hecho una descarga Pero tampoco O sea, no son 9 kilovatios Porque los partners que nos han dado del BMS Por arriba y por abajo son menores Pero yo creo que hará un 10% de 4 Y después es una Estelar que no llevan 10.000 o 10.000 kilómetros de 1.8 Pues que hará un 10% de torneos también Como un 5%